Al menos seis rastros clandestinos se han detectado en Mazatlán, principalmente por no contar con las medidas de sanidad adecuadas y permisos vigentes, así lo dio a conocer el secretario del Ayuntamiento, Edgar González Zatarain. Para no alertar, no precisó la ubicación de los mismos, pero sí aseguró que iniciarán próximamente un operativo. Indicó que al menos dos de los seis rastros en clandestinaje pertenecen a empresas que se dedican a comercializar carne. De hecho, ayer tuvimos reunión con ingresos y estuvimos reunión con jurídico, precisamente porque las cosas, yo se los decía, se tienen que hacer bien, sin prisas, para que no te la reboten o no te brinquen, luego perdiste el tema o perdiste el caso, si se amparan o algo. Lo que estamos haciendo nosotros ya se terminó de documentar bien, efectivamente pues el clandestinaje, no nada más de un lugar, de varios lugares y pues van a iniciar los operativos. Hay seis ahorita por lo pronto. No daría nombres porque por lo que no queremos es alertarlo, yo nomás en general te digo que se va a operar. Respecto a las funciones desempeñadas por el director del rastro municipal TIF, Felipe Velarde Sandoval, reconoció que es uno de los impulsores de las investigaciones en contra de estos rastros clandestinos, por lo que descartó que pudiera haber algún conflicto de intereses.